Tu compañero se revienta, bien hecho. De arriba. Poo, guttum early. Resurgimiento cerrado. No hay más oportunidades. Otro, otro, otro Bueno Buenísimo Acopérate un cojito Mmm, nada Ahí viene el gas Avancemos hasta la zona segura Bueno ¡Tro mamá! No, thanks No, thanks Gas aproximándose, zona segura reubicada Uy, lo tengo acá Uy Estás perdiendo terreno Adelante Vamos a la zona segura No, me falta Tienen tienda arriba Sí Y no me va a alcanzar Arriba No, no está arriba Está abajo El gas se acerca Ve a la nueva zona segura El gas está avanzando Andando a la zona segura No, no está ahí Ya está No, no estáột Y no está A la zona segura Dele Estás perdiendo terreno Adelante, apartemos hasta la zona segura Buena Cazagoles Que buena, que buena Cazagoles No me di cuenta que maté a 18 18, ¿en qué momento? ¿En qué momento mataste a 18 nomás? No tengo idea Yo voy para allá afuera, a ver Vaya, vaya, vaya Regresan como héroes Nos llenan el orgullo Uy, ahora que puse ahí abajo Ah, chino Chacino Objetivo de equipo Así es como me gusta El monas objetivos Peleaste y saliste sin ¡Inmortal! ¡Inmortal! ¡Ah, weo! ¿No moriste ni una vez? Según yo sí, pero yo sé No hay paz para los trabajos Te cuelta el trabajo Buenas noches ¡Oh, chup!